La más cordial bienvenida al doctor Sergio Aguay, usted lo sabe, además de un distinguidísimo académico, un hombre pues muy activo en las causas de la sociedad civil desde hace muchos años. Sergio, bienvenido. Leonardo, muy buenas noches. Cuéntale al auditorio si hay alguna novedad. Entiendo que un grupo de ciudadanos está explorando la posibilidad de ver un método que permita, en todo caso, ver si hay condiciones para pensar en un candidato que pudiera ser sostenido por partidos. ¿Qué novedades hay del tema, Sergio? En principio ya se está conformando este grupo, no me corresponde a mí dar los nombres de los integrantes. Tienen o tenemos todos una larga experiencia en el manejo de situaciones electorales, pero lo importante realmente es la disposición del Frente Cívico Nacional, que es quien nos está extendiendo la invitación, a ponernos por escrito las condiciones, los términos, porque en este tipo de arreglos es mejor que estén por escrito los términos. Yo recuerdo en 1999 que también formé parte de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que mediamos entre Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas, en aquella ocasión era para enfrentar al PRI, que terminó siendo derrotado, aun cuando no se logró la alianza entre Cárdenas y Fox. En todo caso, en la actualidad ya tenemos esa disposición y lo que todavía no está claro es si las primarias, la consulta que organizaremos será solamente para las candidatas de la sociedad civil que decían participar en la contienda, o también participarán las personas que aspiran a la presidencia de los partidos políticos. Pero pues ya sabes cómo es esto, ahí se va acomodando, se irá poniendo las piezas en su lugar a medida que avancen los días, pero hasta el día de hoy vamos con paso lento pero firme empezando a establecer las reglas básicas de lo que podrá ser un ejercicio inédito, que por cierto... Que sería una primaria, ¿no? Una primaria, una primaria, pero pues sí, una primaria realmente en todos los términos técnicos, sí, que estará auxiliada por exfuncionarios del Instituto Federal Electoral. Leonardo Valdés, por ejemplo, ¿no? Leonardo Valdés es uno, exactamente, sí. Mari Carmen Alaniz está también. Marco Antonio Baños. Baños, sí. Rodrigo Morales, hay varios exconsejeros electorales del IFE, así que... Que bueno, contamos con esa experiencia para poder hacer ese trabajo técnico que para mí es importante. Y hay que... Yo sigo creyendo que la participación de la ciudadanía es indispensable para lograr que transitemos esta difícil etapa electoral que ya se nos vino, ya se nos viene como avalancha. Muy, pues, alentador, porque digo, hay voces muy importantes. Estás tú, está Maliclera Costa, está Federico Reyes Heroles, gente que pesa mucho en este país. Sergio. Pues, bueno, gracias por el comentario. Me parece que tenemos los años que han acreditado nuestro compromiso con el ejercicio democrático y la participación ciudadana, pues, es fundamental. Te aclaro que nosotros negociamos con el Frente Cívico Nacional y el Frente está negociando con los partidos. Y ya ellos decidirán entre sí, pero tenemos muy claro que nuestra función no es apoyar a uno u otro partido, sino organizar una primaria ciudadana. Creo que va a ser la primera vez que se organice algo así para seleccionar aspirantes a la presidencia de la República. Que en América del Sur, digo, ya lo platicaremos en otro momento, ha tenido un efecto de refrescar la vida pública, la vida política, de manera muy importante, Sergio. Sí, porque es una forma que inspira confianza, no en toda la población, sino en ciertas partes importantes de la población. Al igual que el INE, o el despierta confianza en la población, y ha llevado a que salgamos a marchar para apoyarlo, de la misma manera, una organización de unas primarias por parte de un comité ciudadano, confiamos en que dará confianza a la ciudadanía. Muy bien. Pues, doctor Aguayo, como siempre, muy agradecido contigo. Te lo agradezco, Leonardo. Un gran abrazo. Un gran abrazo.